Hola, esta vez vamos a insertar un vídeo dentro de una entrada, o sea dentro de una noticia vamos a embeber lo que es un vídeo, por lo tanto lo primero que vamos a hacer va a ser buscarlo en Youtube por ejemplo. Yo tengo en Youtube una relación de muchísimos vídeos, por ejemplo un disco duro abierto. Bien, aquí mostramos un disco duro abierto, sería una posibilidad. Voy a compartir y ahí me mostrará un enlace del vídeo en modo pequeño y si muestro más opciones me muestra el enlace largo. Este enlace largo voy a ser el que voy a copiar, copiar. Este enlace es realmente este de aquí, exactamente igual que si yo pongo aquí la dirección, botón derecho copiar. Y en el blog voy a crear una entrada nueva, voy a añadir una entrada nueva. Pondré un título, disco duro USB 2,5 pulgadas abierto para ver cómo gira el disco, etc. Esta noticia muestra un disco duro en funcionamiento. Y ahora simplemente tengo que irme a HTML y pegaría el enlace. Le doy a publicar. Voy a seleccionar. Voy a mi sitio y ahora regenero. Como veis, ya tengo una entrada con el enlace al vídeo. voy a pulsar y mostraría el vídeo. Mi blog ya tiene vídeos. ¡Gracias!